Después de que el presidente Novoa declarara el estado de excepción por la mañana del día 9 de enero del 2024, varios grupos armados reaccionaron y cometieron varios actos delincuenciales y de terrorismo, como la toma de medios de comunicación, secuestro de policías, funcionarios públicos e incluso el ataque a civiles. Estos actos delincuenciales y terroristas generaron pánico y zozobra en todos los ecuatorianos a nivel nacional, lo que provocó que el presidente Novoa por la tarde de este mismo día emitiera un nuevo decreto, el decreto 111, en donde se añade una causal al estado de excepción, el conflicto armado interno. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso estamos ya en estado de guerra? Te lo explicamos en Cultura Derecho. Bienvenido. La primera aclaración que debemos hacer es que el decreto 111 no deja sin efecto el estado de excepción declarado en el decreto 110, sino que más bien anexa una causal más, el de conflicto interno armado, que ha de decirse es una causal que nunca antes se había usado en una declaratoria de estado de excepción en suelo ecuatoriano. En el decreto, además, el presidente ordena que las fuerzas armadas inmediatamente deberán identificar a varios grupos delincuenciales y terroristas y convertirlos en objetivos militares y a partir de esto ejercer acciones militares y operaciones drásticas de manera inmediata. Esto en términos prácticos significa que las fuerzas armadas podrán utilizar fuerza letal desde el principio de las operaciones y no esperar al uso progresivo de la fuerza. Claro, esto dentro de las normas del derecho internacional humanitario y de las conocidas leyes para la guerra. La primera pregunta que se genera es si todas estas circunstancias caben en el Ecuador dentro de este instrumento legal que el presidente está invocando. Para esto la ONU ha definido ciertos criterios sobre cuándo un país se encuentra en conflicto interno armado. Indica que deberán haber grupos regulares o irregulares que hagan uso continuo de la violencia. Y además existen parámetros, como por ejemplo, que se haya causado más de 100 víctimas mortales en un año, o que haya oposición política, social o económica, o que estos grupos tengan objetivos diferentes a los de la delincuencia común, como por ejemplo, el territorio o el manejo de recursos del Estado. Varios expertos afirman que las circunstancias que el Ecuador vive encajan perfectamente en la definición de la ONU, así como en la causal constitucional de conflicto interno armado. Por ende, la decisión del presidente habría sido acertada. Además, esto le permite a las Fuerzas Armadas realmente llevar a cabo operativos eficaces para frenar estos altos índices de violencia. La Asamblea Nacional ya se ha manifestado indicando que habrá indultos y amnistías para policías y militares que hagan uso de fuerza letal en contra de estos grupos terroristas dentro del marco legal vigente. Sin embargo, otros expertos afirman que es un error la declaratoria del presidente Novoa, que se están confundiendo ciertos términos legales, y que por ejemplo, esto les otorgaría a los delincuentes un estatus de combatientes, los cuales realmente no pertenecen a esta categoría, lo que podría generar algunos conflictos procedimentales, como por ejemplo, que no puedan ser detenidos y apresados en las mismas cárceles en donde están los delincuentes comunes y tengan que responder a las leyes para la guerra que acabamos mencionar. Lo cierto es que al día de hoy, el Ecuador se encuentra dentro de este estado de excepción con estas causales que te hemos mencionado, y el conflicto armado interno está declarado. La Corte Constitucional tendrá que pronunciarse en los días subsiguientes, pero tú cuéntanos qué opinas, ¿crees que se están ejecutando las leyes y que el presidente está manejando los recursos constitucionales de manera correcta? Danos tu opinión. En Cultura Derecho queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. Yo soy Cristian Balseca y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!